Hola, seas bienvenido a una receta más. Te comparto el paso a paso de cómo hacer estos ricos huevos ahogados. Espero te gusten. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. De 4 a 6 huevos. Chiles jalapeños y chiles güeritos. Tomates o jitomates. Tomatillos o tomates verdes. Un trocito de cebolla y un diente de ajo. Una cucharada de consomé de pollo en polvo. Aceite, pimienta y sal. A continuación la preparación de huevos ahogados. Vamos a empezar con la salsa. Y yo lo que voy a hacer, yo los voy a poner a cocer los chiles y los tomates. Y si ustedes gustan asarlos, es otra opción. Entonces solamente los voy a dejar cociendo unos 7 minutos. Después los voy a retirar y los pasaré a la licuadora. Ya estando en la licuadora, pues pondremos aproximadamente una taza de agua y pondremos el ajo y el trocito de cebolla para licuarla muy bien la salsa. ¡Suscríbete! Como pudieron ver, pues ya pusimos la salsa. Ya está hirviendo un poquito y ahora la voy a sazonar con el consomé de pollo, un poco de sal y pimienta. La voy a dejar que hierva por aproximadamente otros 5 minutos y luego ya nomás nos queda abrir los huevos y agregarlo uno a uno. Después de eso, solamente vamos a tapar la olla a fuego bajito entre 5 a 10 minutos y es todo. Nuestros huevos ya estarán bien cocidos. Nuestros huevos ya estarán bien cocidos. Les presento el resultado final de estos deliciosos huevos ahogados. Y como te pudiste dar cuenta, pues no son nada de complicados de hacer. Y el picor, pues es a tu gusto. Y el tomate también, a lo mejor no quieres usar tomatillo, solamente tomate. Y claro que se puede hacer de esa manera también. Yo solo lo que les doy, pues es una idea. Si la receta te gustó, no dudes en prepararla. No olvides que los ingredientes, tanto como mis redes sociales, están en la caja de información. Recuerda, que cocinar es fácil y divertido. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!